con Melanie Flores, Alejandro Salazar y Quindío Aventurero, en cámaras un chequeo de 2,3,4,5,6 Melanie como te sientes, bienvenida, super bien, vamos a disfrutar de suero con Quindío Aventurero, chao Melanie, aquí vamos, en el campo, trabajando, ¿cómo estamos Melanie? Una saluda con las manos, Melanie, ¿estás bueno Melanie? ¿Qué事 o eso? En concreto con la escena que no hayas viento de gente, pero sin viento también podemos volar, No es distingo, en la zona, pareja, pero hay que ayudarles a que volhetes. ¡Cienes desesperados! Ya se que... Ahí estás arriba y despírate con la manita Y ahí estás atrás, vamos a llegar más El turno de la derecha ya echando Derecha la derecha, y ya... ¿Vale? 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 Sí Gracias. Gracias.